Salmo 30 Salmo 30 Hemos llegado al Viernes Santo. La Cruz de Cristo no es una derrota, es amor. Hoy Jesús nos hablará en primera persona en cada una de las meditaciones. Así que aquellos sufrimientos que pasó, realmente nuestro Salvador hoy se hace presente en muchos cristianos perseguidos, en las familias en dificultad, los niños explotados. La pasión de Cristo se prolonga en medio de tantos hermanos que sufren y padecen. La Cruz es el cumplimiento definitivo de la revelación y de la historia de la salvación. El peso de tu cruz, Señor, nos libera de todos nuestros pecados. Nos da el ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Nosotros podemos darnos cuenta de nuestra propia rebelión y desobediencia. Hombre, Jesús, el Salvador, un vendido, un traicionado, puesto en el crucifijo por la gente, por tus seres queridos. Y nosotros vemos cada día traiciones, le frecuentamos infidelidades a ti, de tu inocencia, de tu corazón inmaculado. Nosotros vemos nuestra culpabilidad, Señor, en ese rostro golpeado, escupido, desfigurado. Nosotros vemos la brutalidad de nuestros pecados, la crueldad de nuestro corazón y de nuestras acciones. En tu sentimiento de abandono, nosotros vemos todos los abandonados por la familia, esos padres que ya, como están ancianos, son olvidados. Ay, ay, también, cuantos hermanos son abandonados por la sociedad, a los que sufren por la falta de atención y solidaridad. En tu cuerpo sacrificado, martirizado, nosotros vemos cada uno de nuestros hermanos, abandonados en las calles, desfigurados por nuestra negligencia. En tu sed, Señor, nosotros vemos la sed de tu Padre misericordioso, que en ti hemos querido abrazar, para que tú nos perdones. Ay, Él ha salvado a toda la humanidad. En tu divino amor, que ay, Jesús, vemos a nuestros hermanos perseguidos, decapitados, crucificados por su fe, muchas veces bajo nuestra mirada y con nuestro silencio somos cómplices. Señor, cubre nuestros corazones de sentimientos de fe, de esperanza, de caridad, de dolor por nuestros pecados y llevarnos al arrepentimiento y porque el pecado nos puede llevar a la crucifixión. Señor, Jesús crucificado, refuerza en nosotros la fe, que no se derrumba frente a las tentaciones, a lo contrario, revive en nosotros la esperanza, que no se pierde siguiendo las seducciones del mundo. No permita, Señor, que el mundo nos engañe por la corrupción y la mundanidad. Se enseña nomás bien a estar al pie de la cruz, a no cansarnos de pedir perdón y de creer en la misericordia sin límites en nuestro Padre. Así que en este día, abramos nuestro corazón para vivir intensamente este día, no vivirlo simplemente como un recuerdo o como un rito, sino como algo concreto. Esta Semana Santa debe ser celebrada realmente con nuestros hermanos, no asistir por costumbre, sino más bien por adherirnos totalmente a Jesús y dar testimonio ante un mundo que tanto lo necesita. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.